hola chicos bienvenidos a esta edición de Slendytubbies 2 recuerdan que hace no será mucho tiempo jugué el primer juego pero resulta que si lo pasé pero parece que se buggeo algo porque no me dio la adentro ante mi papel y así como lo habíamos recogido pero entonces y por ahí me estaban recomendados que jugara Slendytubbies 3 pero dije no se me hace justo pasar del 1 al 3 primero tengo que jugar el 2 entonces estamos aquí para esto para jugar Slendytubbies 2 entonces vamos a echarle a un vistazo vaya parece que hay muchos mapas ahora no me voy a ver el séptimo pase voy a jugar cada uno de los mapas hasta que pierda no sé si llegue a pasarlo ay yo te llevo 15 no ok ok ¿qué? ¿qué pasa aquí? oh shit ahí está ahí está ok ya está perdón puede ser romper es que estaba viendo como arreglar este pedo de la pantalla porque no me deja entonces vamos a jugar la primera que se ve a la base secreta de los Slendytubbies y lo que estamos viendo puedo ver unos Slendytubbies despejados fantasmas no sé que sean pero bueno ya leí las inscripciones y sé como más o menos está el pedo recoge creo que con clic derecho ajá entonces como ven hay errores gráficos como ven estamos aquí en una cantarilla puede ser y tengo una cámara que tiene visión nocturna eso es bueno y pero tiene un contador supongo que es el tiempo que me dura mi si exacto ay carajo está déjeme subir no ni así no creo que ni subiendo el brillo me va a funcionar entonces me voy a guiar por el por la visión de la cámara entonces no me la voy a hacer tanto para ¿cuántas son? 10 verdad ok entonces tenemos que ir con cuidado ok ok ya vi como ok no vean eso no me gustó ese sonido no me gustó vamos a continuar y allá veo creo que ese suena ¿se escuchan eso? no veo nada por la cámara no estoy alguien está llorando hola hola ¿qué están haciendo ahí? ¿no me van a atacar? hola 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 ok siguen haciendo sus cosas ah carajo me espanté con la cámara ok entonces vamos a irnos por acá porque ahí están los enemigos se puede decir que están junto a la tuve oye ah eso es malo ok entonces espera me estoy regresando ah me estoy regresando que carajo ok entonces pero si es que la única de terapia me siguen por allá la única de terapia me siguen por allá pero están los monstruos por así decirlo no veo nada ah ahí está espera me estoy regresando ¿verdad? sí me estoy regresando lo más estúpidamente posible entonces ah me caí entonces ¿qué puedo hacer? ahí había una y hasta acá no sé ¿com haré un un chinguiñas? yo digo que sí a ver ok entonces ahí había otra entonces ¡vámonos! ¡ay! 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 todo a veces todo a veces todo a veces no mames ¿allseitsien? ¡ay! ¡ay! ¡corre, corre, corre, corre! ¡creofras! ¡curre, corre, corre! ¡vámonos! abraz, 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 abraz y son dos es lo más cagado ¿qué están jingiendo estos perros? ah carajo ah mira voy por aquí ok supongo que cuando hacen ese ruido ¡ay! hay una. ¿Qué pedo? ¡Aaah! ¿Eh? Ok, perdí. Eh, no sé si volveré. Vamos a hacer un intento más porque... ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Sigo vivo! ¿Qué pedo con las gráficas de este juego? ¿Qué pedo? Ah, ok. Ok, vamos a intentarle una vez más y no quiero... No quiero 15. Quiero 10. Ok. Una más. Porque eso me agarró desprevenido. Creo que... Recuerdo que en el anterior es lo indietud... Mira, ahora me dejaron una aquí cerquita que sorpresa. Me acuerdo que en el primer es lo indietudis... Eh... ¿Cómo se dice? También la aparición dice el tipo de imágenes que era Tinky Winky. De hecho, vi en un mapa... Cuando estaba pasando las miniaturas había un mapa donde estaba Tinky Winky. Y era... Una... Madre tota así que... Que parece que se había inyectado esteroides. Ok, estoy viendo una acá arriba. Ok. Vamos a guardar cámara porque... Ay, lo estoy viendo. Espera, ¿ese es uno? Me estoy acercando. A ver si el de ahí adelante era un Slendytubi. A ver, ponte cámara. Ah, no. Es una máquina. Entonces, vamos por acá. Para evitarnos encontrar los Slendytubis. Ah, no me gusta que me quede sin pila. Porque así como que me siento más seguro. No sé ustedes. Es el ruido que dice que se acerca, ¿verdad? Ah, mira, encontré una. Yupi, mía. ¿Cuántas llevo? Sí. ¡Ah! ¡Dejen de hacer eso! ¿Dónde estoy? No mames. No mames. No viene, ¿verdad? Perfecto. Ok. Ya me dieron cuatro ataques al corazón en esas imágenes. Ah, cariño. Hola. ¡Ah! Me voy a hacer cámara. Entonces, vámonos por aquí. Por aquí. ¿Podemos pasar? Sí. Ok, me estoy yendo por abajo de la cámara, pero... Yo creo que no me lleva nada. No. Ok. Ok. Se supone que esta vez los Teletubis no me están buscando. Más bien se están buscando las Tupipopillas. Entonces, vámonos por acá. Bien. Y... ¿Por acá seguro? Ay, otra vez esa cosa. Que me hace... Ah. Espera. Ah, ya vi una. ¡Salta! ¡Eso! Ok, no me los he encontrado. Bueno, ya los vi, pero... Así que encuentre, encuentre... Que me sigan, no. Ahí hay una, pero ¿cómo llego hasta allá? ¿Me vienen siguiendo? No. Ahí vienen. Ahí vienen. Ok. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? Ah, ya vi una. No vi nadie, no vi... ¿Qué está diciendo? Ah, ya me vieron los hijos de su madre. Ah... No la agarré, qué estúpido. ¡Salta! ¡Ah! ¿Qué sí? Aunque sea que estés muerto, sigo caminando. Fuck Ok chicos Vamos a dejar esta edición de Slendidubbies hasta acá Espero que les haya gustado este primer mapa Voy a seguir intentando los demás mapas a ver que tal Entonces los veo para la siguiente edición Adiós